Me siento bien, ¿cómo tú estás? Bien, bien y feliz de estar hablando contigo. Esta temporada, 2023, ¿cómo tú la calificas? Estamos a tres juegos de igual, Carla, así que estamos en pelea, estamos poniéndonos saludables y jugando buen, buen, buen. Después de venir de una temporada pasada, no muy bien favorable, vamos a decir de aprendizaje más que de otra cosa. Cada año es diferente, ¿verdad? Y este año tenemos una buena combinación de jugadores jóvenes y veteranos y de verdad que nos sentimos cómodos con el equipo que tenemos. Ser el manager que ha tenido la oportunidad con el mismo equipo, ganar anillo de serie mundial, luego como manager, anillo de serie mundial, ¿cómo tuve eso para ti en tu carrera? Obviamente orgulloso de lo que me ha sucedido en mi carrera, orgulloso de las personas que he trabajado y los equipos que he jugado. Así que trabajar aquí en este equipo de verdad que es un honor y cada día que uno sale, sale a dar lo mejor. Este año, ¿cuál ha sido el pelotero que más te ha sorprendido o que menos tú esperabas que te ha dado los resultados? Bueno, a través de la temporada hemos añadido varios peloteros como Bernie Bernardino y Pablo Reyes, que han hecho un trabajo excelente. Lo de Pablo el último mes nos ha puesto en una muy buena posición y nos sentimos bien orgullosos de él. Después del juego de las estrellas, ¿cuál ha sido tu mejor lanzador? Este, wow, Chris Martin, yo creo que ha sido nuestro mejor lanzador, combinado con Kelly Jensen, yo creo que el bullpen ha sido uno de los mejores en Grandes Ligas y una de las razones por la que estamos en la pelea por el comodín. Brian Bello, ¿cómo tú lo ves? Excelente, es un muchacho que además de lo que está haciendo en el terreno de juego, siempre se prepara fuera del terreno de juego, ha sido sumamente consistente en su desarrollo y nos sentimos bien contentos por él. ¿En qué tú crees que debe ser el hincapié para llegar a obtener los resultados que tú quieres en esta temporada, en octubre? Yo creo que tenemos que ser más consistentes en la defensa, eso es algo que hemos hablado desde el principio de la temporada. En el aspecto ofensivo, como tú sabes, la temporada tú subes y bajas, pero al final las aguas llevan siempre a tu nivel. En cuanto al picheo, hemos sido bastante consistentes, pero la defensa es algo que nos ha fallado y poquito a poco vamos mejorando. Alex, la serie pasada tuviste acá, fue muchas interrogativas con nosotros y tuviste siempre bien positivo, diciendo, ¿estamos para 500? Esto uno lo coge día a día, ¿verdad? Y obviamente sabemos que vas a tener altas y bajas y hay momentos en la temporada que vas a ser inconsistente, pero yo creo que si te pones a ver el récord donde estamos ahora mismo, antes de la temporada, no mucha gente ha pensado que íbamos a estar en esta posición, de que podemos ganar un comodín y bueno, si Dios quiere, pues podemos jugar en octubre. ¿Tú crees que como manager la parte más importante tuya es la positividad? Yo creo que controlar 26 jugadores y mantener el equipo enfocado en una sola meta es mi trabajo. Alex, las cámaras son tuyas, para eso es fanaticada de Latinoamérica, puertorriqueña, dominicana, de todo el mundo, ¿qué decirle? No, muchas gracias por el apoyo y sigan siguiéndolo a él, que a pesar que está un poquito dormido hoy por la mañana, siempre hace buen trabajo. Gracias.